De forma unánime, los regidores sancarleños declararon de interés cantonal el libro Tierra de Valientes, del escritor sancarleño Henry Esquivel Monge. Los ediles valoraron el alto contenido histórico, pero también cultural, que tiene la novela. La moción fue presentada por la regidora Ashley Brenes al considerar que la novela se basa a la reseña histórica del Cantón de San Carlos, donde se resaltan personajes ficticios y reales, como también acontecimientos históricos que ocurrieron en nuestra Villa Quesada, con una narración sencilla y divertida. Primero, por supuesto, para reconocer el esfuerzo del escritor sancarleño y también para conservar y rescatar nuestra historia cantonal, también rescatar nuestra cultura de este bello Cantón de San Carlos, que nuestros hijos, los extranjeros que nos visiten, incluso maestros y profesores tengan una opción más entretenida de cómo recordar y mostrar o enseñar la historia de nuestro cantón. Incluso el libro cuenta con un glosario, con muchas de las palabras que se han perdido en el tiempo y que nos caracterizan como sancarleños. Y la idea de nosotros es apoyar la iniciativa, que él pueda seguir adelante con este sueño de que el libro tenga mayor repercusión a nivel nacional. Nosotros nos tomamos tiempo para estudiar el libro, el profesor Nelson Ugalde Sánchez también nos dio una referencia sobre el valor cultural que tiene el libro, él hizo un estudio, un análisis, así que esperamos con esto darle un apoyo, darle un voto de apoyo a este artista, a este escritor sancarleño para que pueda seguir adelante con este sueño de posicionar esas raíces históricas y culturales del Cantón de San Carlos. La novela Tierra de Valientes trata de una historia sancarleña nunca antes contada, por lo que el escritor Henry Esquivel busca llamar la atención del lector con una narración divertida y hasta con un buen humor. Quiero agradecer al Consejo Municipal en pleno, a la Municipalidad y a todos los que han hecho este gran aporte. Esperamos que se siga apoyando a la literatura sancarleña para que podamos reforzar todas las historias. Para las autoridades municipales, la Declaratoria de Interés Cantonal busca promover el talento artístico y conservar la cultura del Cantón de San Carlos. Gracias. 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 Gracias.